Bueno, y lo veían en la noticia, es el documental que se presenta en estos momentos y nosotros la verdad es que tenemos el placer de poder contar hoy en plató en los estudios de Calamocha Noticias con el protagonista, con Nacho Squin. Buenas tardes, en primer lugar, doctor, si me permite que le tutee, gracias por venir con nosotros esta tarde. Muchas gracias, el placer es mío estar aquí. Decíamos, ¿no? Vienes a presentar un documental, primera pregunta que me surge a mí, obligada, ¿por qué Calamocha? Bueno, pues porque existe una vinculación ya muy estrecha con Calamocha y porque, bueno, pues hay que decirlo, uno de mis mejores amigos está aquí, que es Toni Tello, que es un referente cultural para toda la provincia de Teruel y entonces cada vez que hacemos alguna cosa, pues Toni siempre nos estrecha todavía más. Hay que decir, Café Niké, Oficina Poética Internacional, dice mucho el nombre, Café Poética Internacional, cuéntanos. Bueno, pues esto es un documental que se basa en un café que estaba ubicado en la calle Requete Aragonés, ahora 5 de marzo en Zaragoza, que se llamaba Niké y que tenía, como casi todos los cafés de aquella época, la particularidad de tener dos niveles distintos. Entonces, es decir, había dos cafés Nikés, uno de mañana y uno de noches. El café de mañana de chocolates con churros y tertulias de señoras y el de noches donde se daba la circunstancia de que habitaba pues Miguel Labordeta en ese momento en Zaragoza, años 50, finales de los 40, primeros de 50, y generó una importante tertulia literaria. En ella, pues bueno, aparte de Miguel, estaba Julio Antonio Gómez, estaba su hermano José Antonio Labordeta, estaba Rosendo Tello, Ignacio Ciordia, Fernando Ferrero, Emilio Gastón, que fue posteriormente primer justicia de Aragón en la democracia. Es decir, una serie de personas vinculadas o relacionadas con la poesía, pero que eran mucho más que eso, que en realidad eran importantes agentes culturales y de ideas y gente muy cercana al concepto de libertad, a pesar de que era una época en la que no había libertad. Hay que decir que se centra en los años 50, 60. Sí, porque Miguel muere muy pronto y a partir del fallecimiento de Miguel el grupo se dispersa totalmente. Es decir, todos continúan con carreras literarias interesantes y muy importantes, pero ya no como grupo. Es decir, cuando hablamos del Café Niké y por eso hablamos de OPI, que es un invento de Miguel, Miguel se inventa esa oficina poética internacional, un lugar en el que no solamente se habla de poesía o se lee poesía, sino que se invita a poetas de todos sitios y se arrancan grandes proyectos como revistas literarias, como colecciones de libros o como encuentros literarios. Es una de las preguntas que a la hora de hacer la entrevista me surgía, porque si eran agentes sociales, imagino que también de Café Niké saldrían muchos temas que después quizás hemos vivido o han vivido. Bueno, pues es que probablemente no se puede hablar de un partido socialista en Aragón sin un Café Niké, porque Emilio Gastón y José Antonio Labordetta fundan juntos el PSA. Ellos dos traban contacto en el Café Niké y como estas muchas más relaciones. Es decir, se podría hablar, evidentemente Andalán es posterior, pero ¿se podría hablar de Andalán sin las revistas literarias que se generan en estos círculos? Pues seguramente no. O ese sentimiento de Aragón que precisamente aparece después con José Antonio Labordetta y Fernández Clemente, existiría si no hubiera existido todo este grupo de gente que reivindica la identidad y esos códigos propios que tenemos en cada región. Pues seguramente no. Nacho, ¿con qué adjetivos describirías Café Niké? Primero es original. Era divertido, porque esas tertules eran divertidas, o sea, claro que hablaban de poesía, pero era un grupo de amigos que se reunían a beber y a reírse. Pero a reírse también de lo que escribían y de lo que escribían los demás, porque debían ser bastante, vamos, debían ser duros con las opiniones sobre los poemas de los demás. Pero la esencia de lo que hemos querido plasmar en el documental es exactamente eso. Es decir, poético, pero divertido. La poesía, por desgracia, ha estado muy vinculada a una elevación que no es para nada real. La poesía es como todo lo demás, simplemente un género literario. Entonces, pues bueno, es devolverle la poesía al sentido común o el que esté en la calle rodeándonos. ¿Es difícil hacer poesía? Bueno, yo creo que son cosas que uno lleva dentro. ¿Es difícil hacer música? Pues segundamente para la gente que hace música, no. Para la gente que escribimos poesía, pues no, no es difícil. Es que lo tenemos dentro, sale. Es muy difícil ser un buen poeta. Eso es lo difícil. Y en concreto en este grupo también se da esa circunstancia. Es decir, hay un grandísimo poeta que es Miguel Labordeta. Tan grande como para estar en cualquier antología de poesía de posguerra de carácter nacional. Es brillantísimo, con libros espectaculares. Sumido 25 puede ser el mejor libro, el mejor poemario escrito en Aragón a lo largo de toda nuestra historia, sin ningún problema. Otros buenos poetas como Julio Antonio Gómez, muy interesante. Con libros especiales como Al oeste del lago Kibú, los gorilas se suicidaban en manadas numerosísimas. Otro titulado Acerca de las trampas, brillantísimo, divertido. Pero al mismo tiempo también hay otros poetas que han dado fogonazos. Emilio Gastón con su Despertar del Hombre Selva, muy vinculada a la naturaleza. Y muy vinculado también a ese lenguaje propio del derecho, porque es abogado y entonces de alguna manera fundió eso. Rosendo Tello con una escritura un poco más compleja de construcción. Fiorgia muy instintiva y muy vinculada al alcohol, porque tiene una biografía, o tenía una biografía, murió este diciembre pasado, muy vinculada a eso. Fernando Ferrero con unos chispazos que son propios de su propio comportamiento. Es decir, distintas maneras de ver la poesía, pero un epicentro poético que es ese gran poeta que es Miguel. Nacho, ¿cómo aparece Café Niqué en tu idea y en tu vida? Porque primero aparece y después imagino que surgiera la idea de hacer un documental. ¿Cómo llega a ti? A ver, las primeras nociones que tengo de todo este grupo vienen por Antonio Pérez Las Heras y por Alfredo Saldaña. Mi primer acercamiento a la obra de Miguel es por ellos, por una edición que hacen de su poesía, una antología muy bien hecha. Posteriormente, en la época que precisamente hacía el doctorado, que tenía un poco más de tiempo para pensar en las cosas, me centré en la importancia de la ciudad en la obra de los creadores poéticos. Y entonces, un paso más allá fue decir lo importante que había sido Zaragoza en la obra de estos autores. Entonces comencé con la idea ya de poder hacer un documental. Hice varios intentos con distintos creadores y la cosa no cuajo, por diferentes motivos, porque quizás no era el momento o quizás no eran los compañeros de viaje adecuados para llegar a este fin. Pero yo ya lo llevaba a la cabeza desde hace 5, 6, 7, 8 años. Hace un año y pocos meses tuve la suerte de que en una clase de la Universidad de San Jorge, de cuarto de comunicación audiovisual, de mi asignatura de literatura, me junté con cuatro personas que tenían ganas de hacer algo. Comenté el proyecto en clase, se quedaron ellos cuatro al final, y un año y pico después estamos poniendo Café Nique en todos sitios. Café Nique ya no existe, desaparece. ¿Cuándo? Sí, desaparece en el año 69. Tuvo una segunda ubicación en la calle Manifestación, pero ya era otro bar. O sea, podemos decir que a partir de los años 60 el Nique ya no tiene el mismo espíritu. Y hay que remarcar que el Nique poético deja de tener sentido con la muerte de Miguel. Hay que dar también esa reflexión. ¿Cuánto tiempo ha llevado? Bueno, más o menos lo has dicho, un año y medio. Oye, ¿a quién hay que agradecer que este proyecto sea posible, además de los alumnos? Evidentemente, Jara Bonet, Francisco Bernal, Indiana Caudillo y David Hernández, porque son tan parte de este proyecto como yo. Es decir, porque hemos trabajado como una única cabeza y además ha sido un gran trabajo. A la gente que ha colaborado con nosotros, y me voy a dejar, pero principalmente a Antonio Pérez Las Heras, Emilio Gastón y Fernando Ferrero, porque son los dos supervivientes que han estado colosales. Nos ofrecieron incluso poder hacer una segunda tertulia con ellos. Juana de Grandes, viuda de José Antonio Labordeta, que puso la visión sobre Miguel y sobre José Antonio. Muy interesante. Y luego también quería tener un reconocimiento a aquellos expertos que han colaborado con nosotros, como Anton Castro, Fernando San Martín, Julio José Ordovás, Mariano Anós. Es decir, mucha gente... Con la cantidad de protagonistas que forman parte de él. Eso es. Y no hubiera sido posible sin, por supuesto, el apoyo de la Universidad de San Jorge, porque nos ha dejado las cámaras para poder hacerlo, que en estos tiempos no es poco. No es poco. Del Café Levante, que nos permitió poder grabar, de alguna manera, como una especie de simulacro de lo que era el Nikkei. El Teatro Principal de Zaragoza, a través de su director Rafael Campos, porque hemos grabado en el Teatro Principal muchísimo y nos abrió las puertas. Y la familia Gastón, porque, pues bueno, tanto en su casa de Zaragoza como en Hecho, hemos podido grabar todo lo que hemos querido. Con esta obra de arte, que además se ha presentado en Logroño, también en Zaragoza, oye, ¿la vas a llevar a algún festival? ¿La vas a proponer? Porque es un documental muy interesante. Bueno, está propuesto para el Festival de Bilbao, está propuesto para Fuentes de Ebro. Vamos a ver luego lo que pasa con las elecciones, porque bueno, porque es un documental que es particularmente, aunque no queríamos que fuera local, pero es un tema que evidentemente fuera, tenemos dudas de si puede ser de interés. Pero fuera de eso, también lo vamos a poder, vamos, lo vamos a proyectar en Montpellier, en la Universidad Paul Valéry, porque, pues bueno, ya el año pasado participamos unas jornadas, Antonio Pérez Láser y yo hablando sobre el Nikkei y su literatura, y este año, pues, que vamos a repetir con el documental. Y, bueno, pues luego hay varios sitios más en España, en el Prado de Llogarat lo vamos a poner, en Teruel lo vamos a proyectar también, o sea que... Imagino que si lo has proyectado un par de veces ya, bueno, esto suele hacer mucho, y además si eres doctor en comunicación audiovisual, fijarte en las caras. ¿Cómo son esas caras cuando, bueno, un telespectador ve el documental Café Nique por primera vez? Pues mira, yo el primer día que lo pusimos en Logroño, estaba tan nervioso que no podía mirar a ningún lado. Ha habido solo una segunda vez. Sí, pero sí que estaba muy atento en los momentos en los que considerábamos que había que reírse, de si la gente se reía y si la gente disfrutaba, porque yo lo que quería es que la gente disfrutara, que no viera eso como... no es un documental didáctico, es un documental lúdico, que... Que roza historia también. Por supuesto, la toca y lo poético, pero no pretende otra cosa que divulgar, nada más sin dogmas y sin intentar hacer ver a nadie que esta gente eran importantes. Pero sí que me queda una cosa muy buena, que es que al término de todas las sesiones, todo el mundo quería saber dónde podían encontrar libros de estos autores, si todavía se podían encontrar antologías. Eso es muy bonito. ¿Crees que se ha llegado a la verdad? ¿A la verdad histórica de ese café Nique? Y poética, porque llega un momento en los proyectos en los que le das tantas vueltas a los tipos de planos, a las formas, a quien entrevistara, cómo hacerlo, que parece que se nubla, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Mira, hay una frase en el documental que dice Antonio, que dice, el Nique será lo que nosotros queramos que sea. Esto implica. ¿Es tan importante esta generación poética como para elevarlos a un documental, como para hacer tanto hincapié en ellos? Para mí lo son. Creo que otros críticos han señalado que quizá era un ambiente rancio el que había, que quizá no le han dado la importancia suficiente, a mi juicio, a poetas importantes, pero para mí me parece que es muy difícil explicar lo que está sucediendo en Aragón, lo que está sucediendo en Zaragoza ahora con la poesía, sin un fenómeno como el Nique. Es decir, sin Miguel no estaríamos donde estamos, porque revolucionó el concepto de poesía. Además de, bueno, director y persona que ha estado al cargo de Café Nique, además de eso también tienes tu propio editorial, bueno, como bien dices, es muy amigo de Tony Tello, hemos conocido también libros de él, además has venido a presentar algún libro suyo, y profesor de la Universidad de San Jorge de aquí, de Zaragoza, con lo cual, próximos proyectos, que seguro que tienes un montón, ¿no? Bueno, pues estoy centrado ahora en un proyecto que me divierte mucho, que es que en noviembre cumple la editorial 10 años, y entonces estamos preparando un... Un décimo aniversario. Un décimo aniversario, un macroevento inicial, 10 años, 10 horas de lecturas, vamos a estar parte de la noche entera leyendo en Zaragoza, también con conciertos y demás, y es una manera de arrancar un año en el que todos los libros que aparezcan van a llevar la esencia de lo que ha sido esta editorial, sobre todo autores noveles que no han publicado hasta ahora, gente joven que necesita un lugar donde empezar a publicar, y bueno, y sobre todo intentar disfrutar mucho este año de la editorial. ¿Más proyectos? Pues bueno, en un momento sí, pero casi de carácter ya personal, pues cosas que estoy escribiendo, cosas que quiero que aparezcan, pero bueno, con tiempo. No puedo despedirte sin preguntarte, ¿no? Además, siendo profesor de literatura, oye, el debate, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el libro? ¿El libro táctil o el iPad, los e-books, todo lo que está apareciendo ahora con los libros electrónicos? ¿Qué crees que está triunfando? ¿Qué es lo que tú prefieres? A ver, yo prefiero el libro en papel. Empecé a editar porque me gusta el papel y porque me gusta el formato. Creo que dejaré de editar el día en el que no puedo hacer libros en papel. Pero, pero, creo, muy interesante la convivencia, la convivencia de los dos formatos. Creo que debe haber libros en papel cada vez más bonitos, libros únicos, mejor hechos, mejor editados, y la versión en digital para quien quiera verla. Este debate que comentas es muy interesante, pero también hay que aclarar algunas cosas. Que del total de libros vendidos en España a lo largo de un año, solamente el 20% es en formato e-book. ¿Vale? Ya se lo ha comido todo, pero solamente es el 20% de las ventas. O sea, el 80% todavía son libros en papel. Todavía se compran, se gastan, se usan, se leen libros en papel. Y sobre todo, hasta que no se regule el asunto del precio del libro digital, nos encontramos en que ahora un e-book prácticamente puede costar lo mismo que un libro en papel. Eso es impensable. Eso no puede ser. Deberíamos estar hablando de dos formatos distintos con dos precios distintos. La posibilidad incluso de poder descargar capítulos completos de un libro en digital y luego tener que ir a comprarlo, pero a un precio que sea mucho más competitivo de lo que es ahora. Todas las grandes editoriales han marcado precio único del libro digital y eso está haciendo mucho daño a que se extienda más ese mercado. ¿Es difícil llevar una editorial propia? Es difícil si tienes que vivir de ello. Es decir, es muy fácil y muy bonito, un poco también de cabeza de onería, pero bueno, es fácil y bonito si disfrutas publicando cada libro, corrigiendo cada libro, hablando con los autores, soñando con ellos. Eso es muy bonito. Es difícil en estos tiempos en los que se vende poco por todo lo que hay, hacer que una editorial permanezca gracias a las ventas. Muy difícil. Nacho Esquin, antes de irnos, muy importante, es una pregunta un poco utópica. ¿Tú crees que dentro de 20, 30 años también habrá otro Cafénique en Aragón que a lo mejor en estos momentos no estemos apreciando? Después de toda la labor, ¿no? Sí, pero va a ser virtual, porque ya nadie va a los cafés a tener tertulias. Ahora los debates los tenemos en foros, en las redes sociales, que están bien, porque también han democratizado muchas cosas y son interesantes, pero por desgracia hemos perdido ese candor de lo que era una conversación con un café. Una tertulia, ¿no? Con un café. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Nos vamos ya de tiempo. Que vaya muy bien, que el documental tenga muchísimo éxito y que os bebéis muchos premios. Gracias de verdad por acompañarnos hoy en Calamancha Noticias. Muchas gracias.